Este es el estilo y el sabor de sus amigos Eres tan hermosa y tan linda Yo de ti me he enamorado Quiero yo besarte tus lindos labios Y entregarte toda mi vida Te amo mi amor, te amo mi amor Tú eres la niña que siempre yo soñé Te quiero mi amor, te quiero mi amor Tú eres la niña que yo me enamoré Niña yo te extraño, te extraño mucho Solo pienso tu miradita Desde aquel momento que nos miramos Yo de ti me he enamorado Hermosa princesita Fruta compuna ¿Quién la toca? ¿Qué tal? ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video.